¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy te voy a decir por qué debes ver este video de inicio a fin Es que el 23 de noviembre vamos a tener el eclipse lunar, es decir van a salir Solgalio y Lunala Que guapo eres amigo Chevy Y vamos a tener un montón de cositas que hablar porque este es el Pokémon que va a ser unas catástrofes enormes Y algo por ahí que le puede ayudar un poco más de lo que se espera Solgalio Pokémon de tipo psíquico a cero, legendario a Lolita, vulnerable tierra, fantasma, fuego, siniestro y resistente a varios tipos de todo el meta Que no te lo voy a explicar porque ya lo estás viendo en este instante pero quizás más adelante si te lo pueda decir así que estar atento a eso En el ataque tiene 255, nada mal, me encanta, me fascina, me aloco, me vuelve loco, loquito loco En el aguante 264 señoras y señores estamos hablando de un aguante que no es normal Un aguante que básicamente lo que puede parecerse sería Melmetal y no te lo estoy engañando En las estadísticas estamos hablando ya que tenemos a todos los legendarios, exclusivamente todos Debe ser ahora hasta el más de arriba Eternos, Mewtwo, todos, chécate el aguante Todos sobrepasan los 170, 190, 200 y es que rozando, chécate el aguante Este es el HP donde estoy poniendo el click, el mouse, el de color azul No le puedo hacer zoom porque necesito que tú lo veas de inicio a fin Ahora, si nos vamos el más próximo supuestamente sería Lugia, Lugia es el que tiene más aguante No es el que tiene más aguante, es el que tiene más defensa Es muy distinta al aguante, 251, Raypiri, ese que no es considerado un legendario Tiranita, Rayquaza, Ho, y donde vamos al más próximo Solgalio 264 y Lunala también Aparte de ese, ¿cuál es el que se le aproxima a veces igual? Melmetal Si Melmetal tiene 190, puede decir que es el más próximo, no Porque Lunala y Solgalio tiene 191, así que gana por una milésima ¿Con qué te quiero decir con esto? Que ya tenemos hasta los movimientos que van a ser empleados Pueden cambiarse hasta el último momento, yo estoy esperando que sí Porque vamos a continuación a verlo en PvP, más que todo con qué IV vamos a tener Los más evolucionados y experimentados los tenemos aquí ¿Cuáles son los movimientos? Cabezazo Zen, Giro Fuego Tenemos Cabeza de Hierro, Psicocolmillo, Rayo Solar y el Lanza Llamas Y es muy diferente con Lunala Si quieres video de Lunala para esta parte 2, dale click y like a este video en este momento Solgalio, lo tengo en dos partes, vamos a ir con la... Solgalio lo tengo en dos partes, vamos a ir con la primera Que es la de 2500, donde está predeterminado que puede tener Cabeza de Hierro Tiene bonus Stab, está bien con Psicocolmillo y Veneno en ambos Solamente el Giro Fuego es el único movimiento que vamos a tener Porque el otro, Cabezazo Zen, pues no hace nada A un escudo estamos en pierde, no es el mejor Pokémon que le estemos dando Y mira, exclusiva, solamente le gana a Vino Azul, tienes a Knight Sivio Como que puede sorprender, pero no es que esté roto No, 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 no va a estar roto Ahora, si le cambiamos el cabeza y le damos el Lanza Llamas Podría cambiar o variar esto 12 de 28 Estamos hablando de algo muy, muy fuera de lo común Y algo que casi no pasaría Solamente el A2500 Creo que si se quedaría con esos movimientos de... A ver, si le cambiamos a Rayo Solar Podría cambiar esto No, 7 de 33 Está bien como lo han predeterminado Que puedan llevarlo así con Psicocolmillo El Cabeza de Hierro Y el Giro Fuego No tiene nada más después de eso Si, se queda muy corto para darle una mejor posición Y creo que el doble escudo podría valer Pero eso lo vemos más adelante Ahora hay que verlo al nivel 50 Con 4570 Yo estoy esperando que esto sea una maravilla dentro del meta A ver si es que le funciona 15 de 17 No está mal Pero tampoco está top Le gana obviamente todos los hadas Amamos we Inclusivo Melmetal Dialga está dentro de esto Chécate solamente Te digo una cosa Sacia Dialga Hasta que me atrevo a decir Que te pueden sacar un doble hada En el caso de Togekiss O si no que también puede aparecer un melmetal Es formado por un solo equipo Y que ganes a un escudo Te deja una muy buena sensación Y eso que no lo está llevando con el lancellamas Si lo vamos a ver con el lancellamas Te vas a dar cuenta de algo diferente A Dragonite también le puede ganar Ojito con eso Mewtwo aparece hasta Excadrill Sarude, Dragonite y Gyarados Pueden ser ganados por esto En la siguiente posición Contamos al menos que en vez de llevarlo Con cabeza de hierro Lo podemos llevar con el lancellamas Y el psicocolmillo Solamente para los baiteos Hace que puedan quedarse a la par Pero ahora le puede ganar increíblemente A Mewtwo Llega a ser A ver si es que le puede dar Con psicocolmillo Y luego con el lancellamas Si se queda con muchísima vida Muchísima energía Y solamente estamos hablando De que puede lanzarle el onda metal Cosa que no es muy bueno Ahora si lo lleva con el bola sombra El bola sombra que si Es súper eficaz Es muchísimo mejor Pero Mewtwo gana Pero rozando Casi nada Y está a la par Y eso que ha lanzado Doble lanzallamas Si es que lo baitea Pues sería una cosa distinta Y muy diferente a esto Pero gana muchísimo Gana a Pokés Que la verdad Que son muy 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 metas A nivel 50 Como que puede sorprender Pero cambiándole los movimientos Así como te dije hace rato Ya no llevándolo con el cabeza de hierro Sino llevándolo Con el lanzallamas Que es muy distinto Ahora A nivel 40 Vamos a ver la diferencia Que puede tener Si es que llega A tener 3.800 No 4.000 De SP Está muy bien Gana 14 Y pierde 18 Cosa que es distinta Con eso No Llega a ser diferente Está casi igual Está casi a la par Solamente que con uno Lleva un poco más de SP Y bueno Al doble escudo Me imagino Me imagino Que será completamente distinto Gana 26 de 6 Pero el rival Hay que ponerle El doble escudo Si o si Para que puedan tener La misma posición 22 de 10 Si es al doble escudo Como que si gana Utilizando el rival También el doble escudo Al nivel 40 Y al nivel 50 Se puede quedar Más corto De lo esperado O no Sigue siendo igual Lo mismo No cambia de posición No varía nada Los Pokés siguen siendo Altamente iguales Y en la 2500 Yo estoy esperando Que vaya a ser Una cosa parecida Una cosa similar No Gana 14 Y pierde 26 Para la 2500 Básicamente no han nacido Si o si Tendrías que irte Para la Liga Master Si es que quieres tener Por ahí algún Solgalio Que pueda brillar Dentro de esto Porque si no No va a brillar Y me da ganas De poner acá Lunala Porque ya está Claramente que podemos verlo Pero no lo vamos a ver Si no hasta el siguiente Video Porque lo vamos a tener Muy pronto Y mañana cambia también El meta dentro del juego Así que vamos a tener Una nueva copita Y estar preparados Para todo lo que se viene Hasta aquí Tu amigo José Du Yo soy José Du Esto es José Du Games Y nos vemos En el próximo video Atentos Chau